Bueno, sí, una sesión muy importante con varios temas realmente trascendentes para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se han sancionado varias declaraciones, ordenanzas, resoluciones que hacen a la vida cotidiana. Yo, por nombrar algunas, quiero destacar un programa que ha sido sancionado por ordenanza para capacitación a adultos mayores en TICS, en nuevas tecnologías, que creemos que es importante y fundamental para todo esto. Esto también se ha generado dentro de lo que es el Consejo Asesor de Planificación que tiene el municipio capitalino, donde intervienen diversos actores de la vida civil de la ciudad, colegios profesionales, ONGs, instituciones, gremios, un consejo específico post pandemia, pensando justamente en poder debatir lo que es el futuro económico de nuestra ciudad en el marco del Consejo Asesor de Planificación, en este Consejo Integrador. Se aprobó una ordenanza que venía trabajándose hace muchos años y que tenía un arduo debate que estaba relacionada con la prohibición de la pirotecnia sonora. Esto creo que también es una ordenanza muy importante que ha sido hoy aprobada. Está siendo remitida al Departamento Ejecutivo para su análisis y, si así lo considera pertinente, el Intendente su promulgación. Esto tiene que ver sobre todo con personas del espectro autista que sufren esta situación en particular y, por supuesto, las mascotas de todos los vecinos de San Salvador de Jujuy. También se ha aprobado una ordenanza. Si bien ya había un decreto, se ha dado a este decreto rango de ordenanza, rango de ley municipal, para prorrogar lo que son las licencias de conductor hasta el 31 de diciembre. Así, los vecinos, que ha sido un reclamo que tenían en algunos sectores, se pueden quedar tranquilos. Su licencia, si ha sido otorgada después de febrero, o si vence después de febrero, están automáticamente prorrogadas hasta el 31 de diciembre del corriente año. Se ha aprobado también un programa que está desarrollando el Ejecutivo Municipal para que los comercios, particularmente los gastronómicos, los restaurantes, los bares de nuestra ciudad, puedan utilizar el espacio del dominio público, plazas y calles, a fin de poder, en el marco de esta pandemia y la necesidad de tener mayor espacio para desarrollar su actividad económica, utilizarlo poniendo mesas y sillas en algunos lugares, por supuesto, respetando lo que es la circulación y logrando que exista el distanciamiento correspondiente. ¿Se ha ratificado usted también como presidente del Código? Sí, esto ha sido uno de los puntos también tratados, se han establecido en base a una resolución del cuerpo dos instrumentos que me parece muy importante destacar. Uno es la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. Nosotros hemos tenido, por supuesto, los efectos de la pandemia en el trabajo del Consejo y quedan muchas ordenanzas muy importantes por ir analizando. Estamos trabajando el tema del transporte, estamos analizando el tema de los vendedores ambulantes, ha tomado estado parlamentario en el día de hoy el presupuesto municipal, así que en conjunto con el cuerpo hemos decidido prorrogar lo que es el periodo de sesiones ordinarias y en ese marco también se han establecido lo que son las autoridades para el periodo 10 de diciembre 2020, 10 de diciembre 2021, estableciendo la continuidad de mi persona en el cargo de la presidencia y con el acompañamiento del concejal Agustín Flores del Partido Justicialista en la vicepresidencia primera y Lorena Alfaro del Partido Forja-Movimiento Evita en la vicepresidencia segunda. En ese sentido creo que ha sido una decisión muy democrática porque el bloque con mayor cantidad de concejales, que es el de la Unión Cívica Radical, que tiene cinco, mantiene la presidencia, el bloque que le sigue, que es el del Partido Justicialista, que tiene cuatro concejales, tiene la vicepresidencia primera y el bloque de Forja, que es el que sigue en números que quiere participar, porque en realidad sigue en números la izquierda, pero ellos se abstienen de formar parte de las autoridades del cuerpo y de las autoridades de las comisiones, va a tener la vicepresidencia segunda. Ahora, con respecto al presupuesto, ¿tuvieron ya la oportunidad de analizarlo a priori y todavía no? No, 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 ha tomado estado parlamentario hoy, mañana se remita en copia a los 12 concejales para que puedan iniciar su análisis, vamos a dar unos días para que puedan trabajarlo, analizarlo, estudiarlo y va a venir a visitarnos los funcionarios de Hacienda, el municipio capitalino, particularmente la secretaria de Hacienda, para que nos pueda, por supuesto, evacuar aquellas consultas que consideremos pertinentes y ahí sí buscar los consensos necesarios para su aprobación. La verdad que con una felicidad, quienes hemos recorrido tanto tiempo, yo lo decía en la sesión, hemos recorrido luchando y esperando de que esta ordenanza, hasta una ley, en algún momento hemos pedido para que San Salvador de Cujuy, la provincia, sea una ciudad libre de pirotecnia por el daño que causaba a nuestros animales, a nuestros niños, a nuestras niñas, también a las personas adultas mayores, porque esa era la cuestión. No era solamente una necesidad de cierto sector, sino es un derecho, como yo lo dije y lo vengo repitiendo, para mí cada avance que hay en una ordenanza es un derecho que nosotros vamos avanzando. Usted dijo algo muy importante, que el tema de la pirotecnia cero, no solo afecta a las mascotas, sino a niños con problemas, a excombatientes. Totalmente, hoy está acá en el Consejo Liberante presente, fundaciones que han trabajado y trabajan con los niños y niñas con autismo. Están los papás, que hace mucho tiempo que no los escuchaban. Entonces, en ese sentido, creo que este Consejo Liberante empezó a cambiar, empezó a tener otro color y la verdad que en ese sentido nosotros nos sentimos cuidando el medio ambiente, cuidando la salud y lo vamos a seguir haciendo durante todo el periodo, será hasta el 2023 que tengamos este periodo yo en ese sentido de mi concejalidad.